de hecho me dijeron que estaba arenoso que aquí están los bagres no ponle de ese de la otra está más maciza la de no nos está bien no yo decía de la de la masa esa que dice chida de sabor creo yo que está chida no sé camaradas muy buenas tardes bienvenidos a un videito de pesca sin pesca otra vez venimos a intentarle llevar a usted a la comunidad de su casa un vídeo de pesca que no traiga pesca como verdad no 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 pues como siempre pues como cómo va a ser un vídeo de pesca si pescamos tiene que ser un vídeo de pesca que no lleve pesca aquí andamos intentando otra vez haciéndole al algún pescador nos entramos a la presa el rejón andamos por otro lado deje vuelta la cámara ahora nos vinimos por el lado de los cerros no sé exactamente dónde andemos donde no hay baño dice brenda pero trae su baño público ella acabamos de lanzar acabamos de llegar vamos a ver si les podemos mostrar algunas capturas ya saben si no les muestro nada es porque es un canal de pesca sin pesca hay nomás para que no se dan a ir con la finta bueno gente pues vamos a ver qué es lo que sale la brenda ya preparó su caña mamey mamalona con su uñas de ahí están los guantes y traigo guantes cuando tenía frío no te van a escoger tus uñas de 250 pesos es un 12 de cerveza 250 me subiste la cuota no sé si es el aire o está picando pero ahí están muy bien pero no voy a hacer nada hasta que no ver el cascabelazo hay gente en la página de pesca el rejón han estado subiendo capturas vamos a ver que no sea la excepción conmigo así que no se despidan gente bienvenidos a la aventura vamos a ver qué sale sabes que el tema que te pegaste mucho no como el aire está para allá así no se juntan las líneas pero bueno no déjalo y como buen pescador pues ya saben tenemos que relajar todo va hoy te voy a poner para te voy a hacer la caña para darle la lobina así como acabamos de llegar me puse a amarrar y ando cansado está en lo que bajamos todo y arreglamos ahí todo el show me cansé entonces ahorita lo voy a hacer la caña y lo voy a dar la lobina mientras me puse las cañas voy a descansar con una lleve lleve y pues a ver qué sale qué qué pasó diste el botonazo me traigo la cosa por el que ya lo encontré tú qué y botón y con qué botoneaste por lo delgadita no ahí está el poderoso mire bueno vamos a ver qué sale gente ya empezó la adrenalina pero no hemos sacado nada la brenda tuvo un pico y salió corriendo como loca pero pues no no sacó nada me quiere tener ahí en el rincón yo tengo que estar ahí en la caña mira cómo se la vive comiendo brenda vienes a pescar o a comer o vienes a tomar dime no me trajo la sombra si la demuestro mi lengua en ese todo según yo venía ya listo camping todo por lo que voy a quedar aquí pero me traje hasta el baño público y todo pero del baño público me faltó el bote el bote se valió madre y pues la principal la sombra se me olvidó también pero no era bien equipados bien tapados para el sol no hay pena hombre ni pedo así es esto quien dijo aventura brenda yo no ahí están las cañonas y buceta le voy a tirar la alobina a ver qué rollo ahí andan unos pescadores no sé que hayan sacado a ver déjenme hacer con la cámara ay 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 ahí las bispas van a ver ahí está un pescador anda con bote a ver déjeme lo acerco más 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 se mueve mucho la mano está pescando con linea en mano un bote y con línea y vámonos no la aventa muy lejos yo creo de estar pescando mojarritas Mientras uno está Sí, así es Mientras Brenda está come y come Aquí la gente anda haciendo deporte Puro fitness Brenda come y come Yo con mi deporte de estar sentado Y ellas en el mero sol ¿Cuál sol? Cuando se trata de deporte ¿Cuál sol? Báilale, báilale Báilale como potranca Pero este paisaje Es lo que a mi me encanta Miren nomás, que bonito paisaje Que fregonzote ¿Y te vas a vivir así, hijo? Sí, yo cuando Me saque la lotería Quiero una casa así como esa que está Esa casa que se ve ahí A la orilla de una presa De un lago, del mar, no sé Donde pueda pescar Donde pueda tener plantas Donde me pueda quedar yo en mi casa Y iniciar a pescar Así es Pero soñar no cuesta nada algún día Más, pítalo, pítalo Más, cómo se le hace Gente, parece ser que la Brenda trae algo Salimos corriendo ¿Sí traes? Sí, 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 sí Pues sí trae Dale, 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 dale ¿Está pesado? Dale, calmado Aflójale poquito al carrete Una carpita, una carpita, una carpita ¿Es un bagre? Carpa ¿Es un bagre? ¿Vagre con la masa? Sí Válgame Un pequeñito bagre A ver, foto Deja, toma una foto Primera Espérate porque está Tráigale esto De las pinzas Necesitas estar rápido A ver, sí creo que sí puedo buscarlo Es que yo con la señora no puedo No le voy a lastimar tanto No le vas a lastimar tanto Ya había entregado, ¿no? No, yo no voy a regresar, ¿eh? Pues tienes que regresarlo ¡Va la pista! ¡Mamá! Espérame ya Ahí está Listo, gente Ahí está el otro ¿Se agarró el otro? No, no Gente, está muy chiquito Si me quiero comer un bagre Pero este no cumple el perfil Y como buen deportista A ver No quiero mocharme las uñas Por eso lo agarré con esto Quita los, quita los uñas Ahí está la primera raza Este trae como unos ¿Qué te gusta? 200 gramos No, 200 gramos No cumple el perfil Para un buen platillo Así que Ah, Eric Eric los quiere echar Como buen pescador Hay que regresarle ¡Ah, no manches! Échalo Al agua, Eric Dile que crezca mucho Porque ¡No! ¡Oye, Eric! ¡No! Ya, ya, se fue ¿Por qué no te acercaste, Eric? ¿Salió en las cámaras? ¿Cómo la violentaste? ¡No manches! Bueno, gente Seguimos Ahí está el primero de Brenda ¿Vale una? Porque siempre sacas Y hasta con masa, Elizabeth ¿Esto es mejor que tú? No Vamos a ver qué onda ¿Cómo la puesta a mirar? A ver qué onda, gente Seguimos y continuamos ¿Qué? Dale No, no, no No, no, no Para otro lado Como quieras, dale No, no Vas a amarrarla con esa No, no Vete para allá Hazte para allá Camínalo para allá Dale Échale, Eric Échale, Eric Ahí está ya Gente, pues ya tenemos rato aquí dándole No ha caído nada Y con la sorpresa Se acercó un cuate ahí de la moto Y Nos pidió que con la pesca Les pidió ya Que tuviéramos permiso de pescar Y pues nos Nos corrieron Vamos a tener que ir a la presa Chihuahua Por lo tanto El rejón aquí Ya dio lo que iba a dar Y le pregunté los permisos Ahí para los que van a venir a pescar Para que se la sepa Y no les pase lo que anota Es que nos agarraron Desprevenido Este Dice que de lunes a jueves De 8 a 3 y media de la tarde El permiso es gratis Dice que no tiene costo Nomás hay que ir a avisar Identificación Y ya Te consideran como pescador Igual para acampar aquí en el rejón Para que se la sepan Ahí por si van a venir Hombre, no nos agarran Sorpresa como nosotros Pero Nos acaba la pesca Vámonos Vámonos a la Chihuahua Aquí está 15 minutos Así que Vamos a ver Qué onda Gente Ya estábamos quitando Las cañas Para irnos Y resulta y resalta Que Brenda Vine a quitar la caña Y Rack Que se pega uno ¿Qué es? ¿Otro bagre? ¿Otro bagre? Eso no es Está gordo ¿Dónde está la caña? Si quieres Ahí la quito Justo cuando nos íbamos Y le has estado poniendo masa ¿Verdad? Sí, está por dentro ¿Dónde están las pinzas? Oh, esto se lo Está bien gordote ¿Dónde las pinzas son? Tráete las Erick, las pinzas Córrele ¿Dónde las dejaste? Corre las pinzas ¿Aquí las tenía yo? ¿Tú las dejaste aquí? No, yo las dejé allá Están en la mesa Corre Erick Otro chiquillo Pero este está como que panzoncito Está como embarazado No sé que tiene En la panza Está bien panzon Ten Échalo Devuélvelo al agua Échalo bien Ya no lo tienes Como el otro Bueno, se fue gente Ahora sí Vámonos a la presa Chihuahua Porque aquí ya nos corrieron Vámonos Ya llegamos a la presa Chihuahua Gente Aquí les voy a seguir grabando A ver si no nos corren A ver si no nos corren No, la neta Pues está Tenemos buen rato ahí Con un par de horas Sida Llegaron Nos corrieron Y luego la captura De último momento Mírala Bueno gente Vamos llegando aquí A la presa Chihuahua Vamos a ver qué rollo A ver si aquí sacamos Unas buenas capturas Vámonos Y ahí ahogamos Raza Ya llegamos Hay varios pescadores aquí Está bajando la tarde Y aquí nos pusimos En la mera bajada Está el compita Nájera Vamos a ver qué rollo Vamos a tirar Llegaron Che subidita 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 por las calles Acá arriba Y ahí andan los Razer Y ahí andan los Razer Soné Bueno vamos a ver qué sacamos A ver si pegamos aquí Ahí está Brenda haciendo su lance Ya aquí en la presa Chihuahua Tenemos un ratito Y aquí aquí no pica Está un poquito diferente El pique Tengo las cañitas Aquí está la grande Pero no No quiere No quiere No quiere va No quiere Nada No hay nada No hay nada pues No hay nada pues Ahorita que saqué uno grande Así que tú lo vas a sacar No Erick Sí Lo voy a sacar Arres Arres Ahora le puedes Pues ahí ya está uno Mira Espera 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 ¿El animal qué era? 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 ¿Dos nombres, Erick? Es cara arriba y cara abajo, ¿no? Es cara arriba y cara abajo Es cierto ¿Ya comieron todo? ¿Para qué le hago? Ahorita al rato ¿Ya? No, déjalo que jale la cascabel Sí está picando Pero déjalo que jale bien Bueno gente Seguimos ¿Qué dijiste? Señorita Nada No digas así Camaradas Ya tenemos rato dándole Y no hemos sacado nada Se me hace que el pique Estaba allá en el rejón Qué mala onda que cambiamos Aquí ya cambiamos de carnada Estrategia y nada Ni el Erick Ha podido pescar No Nada más allá Ya hiciste varios lances ¿Verdad, Erick? Y nada Nada Entonces Pero miren qué bonito Atarde No quiero sonar Como un mal pescador Y echarle la culpa al aire Pero la neta El aire sí está muy fuerte La neta Ya estaba al mero Fregadaso Miren qué bonito Atardecer Que bonito Atardecer Quizás no podré Pescar Y no sacaré Ni una especie Pero Pero esto Esto me lo llevo Al alma y al corazón Un bonito atardecer Con mi familia Disfrutando Cómo no Miren nomás Esa puesta de sol Tan bonita Y pues Ahora fue otro canal De pesca sin pesca Al parecer No hemos sacado Ni un resfriado No te vas a picar Con este No te vas a picar Porque aquí traigo un anzuelo Te vas a picar No, porque aquí te picas No Los carnados son de Son caras Son de las caras Con eso Sí Sí Hígado de pollo No, pues te taparon Porque no pescan Cáres No, no te chavos Son chavos Pero esta puesta de sol Tiente la quita ¿Qué te dice esta puesta de sol Cácero? Ni siquiera habla Mira nomás El airecito Con el Eric Con el ángel Pescamos ahora Una aventura más No pescamos Hasta ahorita nada Pero Pescamos una aventura más Miren, allá está la Brenda A ver si le puedo acercar Esta no se puede Ahí está la Brenda La moto En la casita ahí Pero bueno No me voy a despedir Quiero grabar otro poquito Ahorita que pesque uno Ya cayó la tarde Y quiero pensar que No se ve algo El compa Najera Tampoco ha sacado nada Le anda el Najera Le anda de excursión El Najera Le anda dando vuelta La presa Tirando Para la bobina Pero no Quizás no hay malos días Quizás hay malos Pescadores Bueno No me despido Vamos a ver Que sacamos Gente Se me metió Una lombriz Pesca sin pesca Najera ¿Quieres un chiste? Cuéntales un chiste pues Cuéntales el pajarito Que te conté Dale Que se llama resistor Dile Que el resistor Se pegó Como se pegan Las cosas esas Eso no da risa Es un chiste Pierda amigo El chiste ¿El de qué? Gente Ahí les va Ahí les va La franquilla Muchos se saben Pues se buscó Intensamente Pero no se ha logrado Ya estuvimos aquí Toda la tarde Pues ahí vieron Las capturitas Que tuvimos Ahí en el rejón Desafortunadamente Nos pidieron Pues Este Pues ahí Que tuviéramos Que tener autorización ¿Cómo se llama? Pues tener permiso Ahí con con la pesca Vamos a tener Que tramitarlo Para la gente Que viene Nuevo Ahí al rejón O viene aquí A la chihuahua Están pidiendo Permiso Nos dijeron Que aquí en la chihuahua Es más difícil Que anden cuidando Pero Igual y también cuidan Pues ahí por si vienen Los que no saben Pues Tienen que sacar Su permiso de pesca Algo que Pues no se miraba En pares O en chihuahua Pero Pues ya Ya están poniendo Ahí en regla Gente Pues hemos llegado Al final del video Buscamos intensamente Llevarles capturas Pero no se ha logrado Nos vamos a estar aquí Un rato todavía Más noche A ver que onda A ver si sacamos Un bagre Es la hora del bagre A ver si les podemos Mostrar una captura Al menos en imágenes Pero Por lo tanto Este video Ha llegado al final Espero les haya gustado El video Denle un like Compartan Para seguir haciendo Más contenido de esto Ya saben que es pura Pesca, comedia Y desmadre Así que Ánimo gente Espero les haya gustado Vámonos Fuga Vamos a disfrutar De esta noche No se ve nada Miren Nomás la luna Está con nosotros Solo la luna Está con nosotros Están las lámparas Por eso no se ve ¿Por qué mejor No tomo la luna Que por favor Rorito Ábrale ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.